Buenas tardes, nos encontramos con el profesor Dr. Kai Ambos, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Göttingen, director general del CEPAL y además juez del Tribunal Provincial de Göttingen. Buenas tardes profesor Dr. Kai Ambos, le damos la bienvenida, le agradecemos por participar en nuestro conversatorio de la empresa criminal conjunta en la jurisprudencia penal internacional y a propósito de este conversatorio, quisiéramos hacerle unas preguntas. ¿Esta teoría de la empresa criminal conjunta o Joint Criminal Enterprise tiene un fundamento legal en el Estatuto de Roma y en ese sentido podría ser aplicada por la Corte Penal Internacional o es más bien una creación y solamente se aplica por tribunales ad hoc? Bueno, en resumidas cuentas la respuesta es que es más bien una creación de los tribunales ad hoc, en particular el Tribunal para la Antigua Yugoslavia. En el caso de la Corte Penal Internacional, la Corte solamente ha discutido en una decisión preliminar, en el caso de Bangla, ese concepto, y básicamente he dicho que no es aplicable en el Estatuto porque el Estatuto tiene un sistema de autoría y participación más bien individualista y no colectiva como esa figura. Gracias, profesor. ¿Existe alguna semejanza de la autoría de alguna de las formas o categorías de la empresa criminal conjunta? La empresa criminal conjunta tiene tres formas o tres categorías y la primera forma, que llaman el Joint Criminal Enterprise I, requiere un propósito común, un cierto fin común de los participantes de la empresa y una intención frente a este fin. Y en ese sentido se podría comparar con la coatoría, como existe en el derecho peruano o también en el derecho alemán. En la coatoría exigimos también un acuerdo entre las partes y una división de labor entre las partes. Frente al fin del accionar de ellos, en ese sentido hay una cierta similitud. Pero siempre uno tiene que tomar en cuenta que la empresa criminal conjunta es una forma colectiva de responsabilidad. Se imputa hechos a la empresa criminal conjunta, que es el grupo de personas que actúa con un cierto propósito, y se le imputa esos hechos siendo miembro de esta empresa criminal conjunta. No necesariamente se tiene que demostrar una contribución individual del integrante de la empresa criminal conjunta. Gracias, profesor. Quisiéramos saber también en qué difieren fundamentalmente las formas de responsabilidad de la empresa criminal conjunta con otras formas como la responsabilidad del superior. Y si se pueden aplicar de manera simultánea en algún caso. Son realmente preguntas bastante importantes y difíciles, porque ustedes tienen que entender que estas figuras en la justicia penal internacional han sido aplicadas y han sido desarrolladas en varias sentencias y no existe unanimidad entre los propios tribunales y, como hemos visto en la CEPI, en la CEPI, en la CEPI, no se reconoce la empresa criminal conjunta. En principio, para simplificar, en el caso de la responsabilidad del superior, se castiga la falta de supervisión adecuada del superior sobre los subordinados. Se castiga la no intervención en casos de crímenes de los subordinados. Entonces, es una omisión del superior. Y él está castigado por no hacer lo que debe hacer, intervenir, controlar, supervisar a los subordinados para que no cometan crímenes. En la empresa criminal conjunta hablamos de acciones o actos positivos. No se trata de una situación de omisión, sino la empresa criminal tiene un cierto propósito, por ejemplo, la deportación de una población de un lugar a otro y todos los actos se dirigen para la realización de ese propósito, pero son actos positivos. Profesor, y en su opinión existen dificultades probatorias para demostrar una contribución significativa por parte del acusado, en esta teoría, en la aplicación de la teoría de la empresa criminal conjunta? Si exigimos la contribución individual, eso sería la premisa de la pregunta, porque según ciertas tendencias en la jurisprudencia, en la doctrina, el mero hecho de formar parte de la empresa criminal ya te hace tu conducta, es una conducta punible, o sea, es suficiente ser parte de la empresa criminal y con eso ya se pueden imputar resultados del accionar de la empresa. Pero si se exige una contribución individual, evidentemente esto puede ser muy complicado. En diferentes formas de la empresa criminal conjunta, por ejemplo, tal vez la forma más importante y más fácil de entender, la forma 2, los centros clandestinos de detención, centros de concentración, campos de concentración, en el cual la empresa criminal consiste en la existencia del propio centro. Usted tiene un centro, un campo, donde tienen detenidos, y el fin de ese campo es primero tener a esa gente controlada, detenida, y tal vez hay maltratos, hay otros crímenes. Y aquí justamente es la pregunta, para qué la persona que es padre de ese centro sería punible, si es por su mera pertenencia al centro, su mera presencia en ese centro, o necesitamos actos concretos, contribuciones concretas, por ejemplo, la persona participó en una tortura, asesinó otra persona. Y eso depende de la concepción que uno tiene. Si se exige una contribución individual, dependiendo del caso concreto, también aquí son muchas relativizaciones, pero así es un caso de hace 60, 70 años, de los casos que estamos procesando en Alemania, desde la Segunda Guerra Mundial, mucho tiempo no tenemos testigos, no tenemos sobrevivientes, es difícil tener la prueba, es muy, muy difícil probar una contribución individual. Pero si es un caso más reciente, el caso ESMA en Argentina, actualmente, el tercer juicio, en este caso podría ser más fácil, si hay más testigos, víctimas, sobrevivientes, tal vez, que pueden prestar testemunio. Muchas gracias, profesor, ambos por acceder a la entrevista. Ok, gracias. Un saludo. Muy bien.